Le pega a Angileri, le va a dar de zurda, tiro de esquina Una pelota que se irá abriendo para que llegue a una frente de River A ver, viene, pero marca Huracán Sacando la pelota, después aparece Bríasco Le queda la pelota para Poncio, Poncio que la pone para la ubicación de Montiel Montiel la tiró, abierta a la izquierda para Angileri Domina Angileri, coloca a centro, cabezo, borreo, Suárez, gol ¡Gol! De River, de River lo hizo Matías Suárez en los 27 minutos Primero había cabeceado Borrén y quedó la pelota alta Y de media vuelta allá arriba sacó la pierna Suárez para clavar el gol de River en el arco de Huracán Cuando el partido estaba parejo, lindo, bien jugado Matías Suárez se le da el gol al Cordobés Para marcar el primero de la noche aquí en la cancha de Huracán Gana River, River 1, Huracán 0 Todo ha sido un tiro de esquina, un rechazo Montiel a la izquierda para Angileri Otro muy buen centro Corrige Suárez, un mal cabezazo de Borré La peina con la frente del colombiano La pelota se iba Corrige de tijera arriba Ahora le agrega gol Este jugador pura calidad que Suárez gana River 1 a 0 en el Ducó La pelota a Angile y le deja correr afuera de la cancha Se rápidamente al lateral con De La Cruz Manda a centro, Borré Gol! 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 De River para mí fue gol de Nico De La Cruz Ni siquiera alcanzó a tocarla con un pelito Borré Para mí el remate directamente al gol fue de Nico De La Cruz A los 34 minutos del primer tiempo marca el segundo grito de la noche En la fría noche del parque de los patricios Infla el globo de la victoria el equipo del muñeco Para mí fue gol directo de el oriental De La Cruz River 2, Huracán 0 El famoso centro al arco En este caso de De La Cruz Que buscó una cabeza y encontró la red Nadie la tocó El amagui se lo come el arquero pensando que va a cabecear Borré Pero no la toca Primero Angile y en el lateral De La Cruz Centro gol 2 a 0 Le quedó para Briasco Penal para Huracán Penal para Huracán Falta contra Briasco Penal para Huracán Comentarista Y tal vez este penal según lo convierta va a cambiar el partido Si hace el gol del penal Que en este momento estamos viendo nosotros que fue Clarito Veremos qué pasa con la ejecución Amonestado Paulo Díaz Penal para Huracán Casi 20 minutos van Del segundo tiempo El penal para Huracán ¿Quién le pega? Chávez Sí señor Va Chávez El poste de la luz Me molesta toda la visual para Verlo a Armani Tomando carrera Chávez Penal para Huracán Se mueve el gigante Armani En el arco Le va a pegar el goleador de Huracán Chávez Gana River 2 a 0 Tomando carrera Chávez 20 minutos del segundo tiempo La carrera de Chávez Va Chávez Tiró Gol Gol De Huracán Fuerte al medio De zurda Chávez De penal Descontó el globo Se pone lindo el partido Huracán Descontó con Chávez River 2 Huracán 1 Si sos imparcial Se pone lindo Si sos huracán También te da ánimo Este gol de Chávez Si hay bar En el penal La revisan Y te digo que Eubriasco es un gran actor Cuando Díaz va a tirar la chilena Nunca le pega con el botín en la cara Simuló Se tomó el rostro Y compró el árbitro Y cobró ese penal No fue Para la pelota Ahora para Poncio Poncio Que la juega Para Julián Álvarez Tocándola para Sosa Sosa Para que suba Montiel Y viene Montiel Contra la derecha Espera Borre en el área La tiene Álvarez Jugó la pelota Hacia atrás Abierta Bien atrás De la Cruz Al arco Gol 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 Derriber 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 Nicolás De la Cruz El Oriental Después de ese centro Pasado Fuerte Bien atrás De Julián Álvarez La agarró Como venía De la Cruz Para hundirla En el arco De Huracán A los 38 minutos Cuando el Globo Jugaba bien En el segundo tiempo De la Cruz Y la jerarquía Que tiene River Para sacárselo De encima A Huracán Que había levantado Muchísimo En el segundo tiempo Ahora River 3 Huracán 1 Huracán 1 38 minutos Reclamos Reclamos De Armani De Rojas De Pinola De Poncio Para el árbitro Delfino Dos goles De Nico De la Cruz El primero De Suárez Había descontado Chávez De penal Para Huracán Lo echaron A Paulo Díaz En River Ha ganado River En la Copa Diego Maradona En este certamen De la Liga Profesional Comentarista El reclamo Seguramente Ya vamos a hablar Del partido El reclamo Es el penal Que le dieron A Huracán La no expulsión De Chávez Y seguramente La expulsión De Díaz Que se hizo echar Ganando 3 a 1 Seguramente Lo insultó Al árbitro Ganó River Que es lo importante 3 a 1 Y se acomoda En la zona Campeonato Victoria de River Aquí en el Tomás Adolfo Ducó River Número 3 Huracán 1 ¿Cómo a la imagen Del obelisco? Sí Yo sé que estamos Obviamente En distanciamiento social Pero no dicen Que son la mitad Más uno ¿De qué? Eh... Bueno Pero escúcheme No vaya al hueso No esperaba tal... No... Pero para qué hora Es la convocatoria A las 10 de la noche Para que se llene mínimamente Hay que aclarar